Meditación para el día de hoy, 25 de julio. José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Génesis 39.12 Cuando luchamos contra ciertos pecados, no queda otro recurso de victoria que la huida. Los antiguos naturalistas escribieron mucho acerca de los basiliscos, cuyos ojos fascinaban a sus víctimas y las hacían presas fáciles. Así también, la simple mirada del mal nos coloca en solemne peligro. Los que deseen protegerse de los actos del mal tienen que huir de sus ocasiones. Debemos hacer pacto con nuestros ojos para ni siquiera mirar a la causa de la tentación, pues tales pecados sólo necesitan una chispa para empezar y al instante todo se transforma en un incendio. ¿Quién desea entrar atrevidamente a la casa del leproso y dormir en medio de su horrible corrupción? Sólo el que desea ser un leproso es el que buscará el contagio. Si el marinero sabe cómo evitar la tormenta, hará cualquier cosa antes que correr el riesgo de ser alcanzado por ella. Los pilotos cautelosos nunca desean probar qué tan cerca pueden navegar de las arenas movedizas, o con qué frecuencia pueden rozar un arrecife sin provocar un naufragio. Su objetivo es mantenerse lo más cerca posible del medio del canal seguro. Este día puedo estar expuesto a grandes peligros. Debo entonces tener la sabiduría de la serpiente para mantenerme fuera de ellos y evitarlos. Las alas de la paloma me pueden ser hoy más útiles que las fauces de un león. Es cierto que puedo aparecer como un perdedor al evitar las malas compañías, pero prefiero dejar mi ropa antes que perder mi carácter. No es necesario que sea rico, pero es imperioso que sea puro. Ningún vínculo de amistad, ningún lazo de belleza, ningún resplandor del talento, ningún dardo del ridículo deben hacerme desistir de la sabia resolución de huir del pecado. Tengo que resistir al diablo y él huirá de mí, pero de las concupiscencias de la carne yo tengo que huir o de lo contrario seguramente me vencerán. Oh Dios de santidad, sálvanos como a José para que la tentación no nos hinche con sus viles invitaciones, que la horrible trinidad del mundo, la carne y el diablo no nos puedan vencer. ¡Gracias! ¡Gracias!